hola qué tal amigos del periódico el sol amigos de todo el mundo hoy estoy súper súper feliz bueno para los que no me conocen me llamo Mónica Arango presentadora de televisión y estilista y hoy les traigo algo muy 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 especial bueno resulta que me han enviado a mi casa este súper súper regalo de P.A.T. Colombia miren esto vienen vienen varias cosas primero viene esta cajita súper súper chévere miren lo que trae adentro bueno ya la saqué así que pero les estoy mostrando la presentación y que viene aquí adentro en esta cajita ya les voy a mostrar lo más importante y la pinza resulta que esta pinza tiene un solo mando por así decirlo para el calor o sea viene con una temperatura normal y adecuada para nuestra onda listo entonces tenganlo en cuenta P.A.T. Colombia tiene planchas de todo tipo de tamaño y para todo tipo de caminos también o sea vienen muy personalizadas así que como saben busquen en redes sociales P.A.T. Colombia y hagan su pedido para ahora para navidad de su plancha o su rizador y bueno pues vamos a comenzar haciendo la onda para que miren cómo funciona esto es súper fácil la verdad que esta onda la pueden hacer en cinco minutos y ya queda lista ok tampoco tengo mucho cabello ni mucho volumen así que mis ondas las vamos a hacer solamente en cinco minutos así que cuenten desde ahora más o menos cuánto nos vamos a demorar cuánto nos vamos a tardar así en la onda ok ya está previamente caliente nuestro guante ya lo tenemos puesto para evitar cualquier tomadura en nuestras manos y comenzamos si queremos la onda desde arriba vamos a comenzar la onda desde acá si la queremos de medios a puntas pues obviamente desde acá ok ya eso va a empezar a mí personalmente me gusta de medios a puntas ok vamos a comenzar vamos a comenzar con una boca vamos a comenzar a comenzar con 10 a 12 segundos para que se vaya a decantar nuestro cabello ok vamos contando 10 9 8 7 6 1 4 10 2 Vamos con nuestra segunda onda. 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 ¿Cuál les gusta más? ¿Este lado o este lado? A mí la verdad que me gusta más este lado. Bueno, eso es todo va en cuestión de gustos. Vamos a poner un poquito más aquí a este lado. Vamos con nuestro peinado. 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 Vamos con nuestro peinado.